Hey, muy buenas a todos, hoy estamos en GTA V y como estáis viendo hoy os traigo un nuevo truco para entrar dentro de este lugar oculto Como estáis viendo sería el edificio del Fid, simplemente tenéis que venir lo que sería en este sitio con un cargobot Y tenéis que traer lo que sería esta moto, recomiendo que sea con la Batty ya que sale muchísimo mejor Y una vez que estéis aquí soltaréis la moto, aparcaréis lo que sería el cargobot Y una vez que os bajáis del vehículo simplemente tenéis que montaros en la moto y vais a hacer lo que yo hago La verdad que es un sitio bastante guay, no he probado en lo que sería Playstation 3 y Xbox 360, si funciona exactamente igual Si alguno lo prueba y le sale en esa consola pues dejadlo en los comentarios y cambiaré el título y pondré también 1.20 para que sepáis que funciona en todas las plataformas De momento este funciona en lo que sería el 1.22, es decir en Xbox One y en Playstation 4 Y simplemente lo que tenéis que hacer es intentar levantar la moto y cuando la moto esté cayendo que os golpee y os meta dentro de lo que sería el edificio Ahora vais a ver que yo hago algunos intentos hasta que consigo que me sale y la verdad que me cuesta un poco al principio pero luego ya sí que me sale más fácil Como estáis viendo cuando tengáis la moto lo que tenéis que hacer es levantarla y la moto se caerá encima vuestra, os golpeará y atravesaréis el cristal Es muy fácil, lo que pasa que al principio o quizás os cueste un poco hasta que sepáis del modo en el que la moto se tiene que caer encima vuestra Pero cuando ya tengáis eso es muy fácil, como vais a ver ahora a mi en este momento es cuando me sale, como veis acabo de levantar la moto Me ha golpeado y entonces me empiezo a buguear y el personaje está atravesando lo que sería el cristal Como veis ya estoy dentro de lo que sería esta zona, la del FBI y cuando estamos dentro simplemente tenemos que entrar por aquí Podemos disparar, las cosas se rompen, los cristales, podemos entrar en lo que sería la sala secreta, las oficinas, podemos entrar prácticamente en todos los sitios en los cuales se encuentran dentro de este edificio Como veis cuando rompéis los cristales podéis entrar dentro de esta sala, luego si bajáis por las escaleras podéis encontrar también otras zonas En una de ellas como estaréis viendo ahora mismo de fondo está quemada, la verdad que mola bastante Sobre todo esta es la parte que más me gusta de lo que sería este edificio porque está así como todo quemado, todo destruido La verdad que mola bastante este sitio, recomiendo que le echéis un vistazo, que intentéis entrar ya que es bastante interesante y es bastante guay este sitio Y la verdad que os puede gustar bastante, así que nada agradecería muchísimo si dejáis un pedazo de like, suscribiros si todavía no estáis para no perder ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente, hasta luego